La bomba Henry Martín continúa posicionándose entre los mejores jugadores de las Águilas del América, ya que su efectividad ha ido incrementando para que el técnico Miguel Piojo Herrera lo tenga en la titularidad. Su más reciente participación con el conjunto azul crema le dio el boleto para estar nuevamente con la selección nacional que dirige Ricardo Tuca Ferretti. El bolsito prepara las maletas pues se va a la gira argentina para medirse su similar pampera la próxima semana fecha FIFA. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com